¿Cuál es la primera mujer alcaldesa de escondería? Porque como vicealcalde ha hecho un buen trabajo, ha apoyado bastante a la juventud, a las mujeres, a los campesinos. Pienso que es una oportunidad muy grande, ya que es la primera vez que una mujer llega a empoderarse tanto. Bueno, yo como joven pienso que va a ser un gran cambio, ya que esto nos está demostrando que nosotras como mujeres podemos llegar muy lejos. Fueron las palabras de admiración y respeto por parte de los habitantes del municipio de Condéguestelí, tras escuchar al secretario político departamental Francisco Valenzuela, que la actual viceedil Aura María Montoya ha sido propuesta como alcaldesa. Me siento honrada, ¿verdad?, de que el Frente Sandinista haya depositado en mí esa confianza, porque la dignificación de la vida de las familias es una gran responsabilidad. El equipo que tenemos, el vicealcalde, los concejales, todos estamos conscientes de que en realidad es grande el reto. Para fortalecer este equipo de trabajo se dio a conocer que el docente Marco Lenín Calero es candidato a vicealcalde, también 20 concejales e igual de suplentes. Estamos dispuestos a trabajar y ser servidores, para que las familias cada día puedan sentir ese respaldo de este gobierno, y de esa manera seguir adelante y sacar adelante nuestro municipio de Condéguestelí. Primera vez en Condéguestelí que vamos a tener una alcaldesa en la historia, pues, ¿verdad?, de este municipio, y nos llena de mucho orgullo esta presentación, porque hemos visto el respaldo de la militancia sandinista y del pueblo, sandinista de Condéguestelí, de los sectores sociales y económicos, respaldando esta fórmula ganadora del Frente Sandinista, respaldando a los concejales, respaldando el programa que tiene el Frente Sandinista, de liberación nacional para todos los municipios, y particularmente para Condéguestelí. Ustedes pudieron ser testigos de este ambiente de fiesta, de combatividad, de colorido, apoyando esa fórmula que tenemos la completa seguridad de que vamos a prácticamente arrasar, pues, con estas elecciones del 6 de noviembre. De esta manera se continuará beneficiando a las familias de la zona urbana y rural con más proyectos sociales para brindarles mejores condiciones de vida. En este link con imágenes de Carlos Díaz, les informó Jairo Leiva.